Damos las notas al cielo para poder expresar a madre naturaleza el cariño de ahí tornar quisiéramos el palo más para el suelo no pisar y al volar cerca del cielo tu gran edad acariciar soñar contigo en amor entregarnos sin dudar porque somos parte tuya y vivas del mismo pan con el sol a las espaldas por no poderlo mirar montes y valles de frente ayúdanos más de a soñar miraríamos a él en eslucir realidad reflexionar, contemplar, teor y copia no llegar queremos con nuestro canto naturaleza alegrar saludando a nuestro pasor las migajas de nuestro pan que tu tranquila armonía nunca se lleve a eclisar con la sonrisa en los labios de ti disfrute y tonar porque estamos orgullosos de ser migajas de este pan y amado naturaleza madre de loba y tonar madre de loba y tonar de el país, de el país blanca flor de los alpes por tanto, cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas tomad y obed todos de él porque esto es mi encuentro que será el entregador de vosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo el Señor de nosotros de Javier vino Francisco a buscar gloria en París en París